Sí, estamos convocados para hoy como una previa al acto central que se realiza el domingo 24 de marzo que inicia a las 3 de la tarde en plazas de Mujeres sin Memoria, en recordatorio del colectivo de San Clemente del Tuyú, que va a resaltar y fortalecer la memoria en ese lugar luego de las presentaciones que se van a realizar, vamos a venir marchando hacia este lugar Playas de la Memoria, en el marco del proyecto presentado por la Escuela Primaria II en el año 2012 que se haya en el Honorable Consejo Deliberante para ser aprobado y sean nombradas las playas de nuestro partido de la costa como playas de la memoria, la verdad, la justicia y la vida así que este colectivo que se ha formado de distintas instituciones educativas, agrupaciones sociales espacios como biblioteca y demás, estamos contribuyendo a fortalecer en esta democracia los principios de sostener viva la memoria, la verdad y la justicia, por la vida toda decimos nosotros me parece que más que nunca hay que fortalecer el colectivo en la democracia defender nuestros derechos, los derechos adquiridos y sostener firmemente nuestra memoria y en verdad y en justicia también, en un momento difícil, como decís, que nos está tocando como comunidad, como nación, como provincia, en todas las instancias y todos los espacios sociales políticos e institucionales ¿A qué hora va a comenzar? Va a comenzar a las 15 horas en plazas de Mujeres y Memoria, en la plaza Sarmiento ¿Para el reloj? Sí, para el reloj Dos y Costanera Sí, dos y Costanera Ahí nos vamos a concentrar y luego los números artísticos y las presentaciones vamos a venir en marcha hasta las playas de la memoria por eso hoy estamos haciendo la previa de repintar y recomponer un poco los pañuelos volver a colocar ese día el cartel de playas de la memoria y aparte se van a sumar este año los guardavidas y vamos a hacer una ofrenda floral con el espacio también de guardavidas este año aparte de eso es esto de, en un momento en que es tan difícil sostener y fortalecer el espacio público con un avasallamiento de derechos y demás es sostener el valor del espacio de lo público y defenderlo en esta democracia así que es eso lo que vamos a hacer y fundamentalmente lo que me decía acá con la compañera Bea es que vamos a pedirle a la población que se sume al acto a las 3 de la tarde del 24 que luego nos acompañe en la marcha y que traigan una flor como ofrenda a todos los compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos en la dictadura militar así que le doy el... Bueno, sí, yo soy Bea Canoura de la Biblioteca Popular Juan XXIII y integrante ahora de este colectivo que es la Asamblea Proteger Derechos y bueno, desde este colectivo estamos invitando para que este año seamos más que nunca esta decisión de hacer un acto por la memoria en San Clemente del Tuyú a pesar de que en nuestro partido de la costa el acto se realiza siempre en Santa Teresita en el espacio justamente de la memoria en Santa Teresa nosotros siempre quisimos realizarlo en nuestro pueblo para que aquí también todas aquellas personas que no pueden viajar puedan asistir a esta conmemoración que para nosotros tiene mucho significado creemos que es fundamental porque la memoria es construida a partir del reconocimiento de lo que sucedió para construir futuro no se trata de mirar para atrás sino de construir desde lo que somos para el futuro y justamente estamos atravesando un año donde los derechos humanos y la memoria y la reivindicación de la dictadura militar es lo que levanta este gobierno y nosotros estamos absolutamente convencidas de que el camino no es por ahí por eso creo que este año más que nunca en la plaza tenemos que estar todos y todas tenemos la enorme alegría de que este año participa la Ecomurga la Murga de la Escuela Secundaria Nº 3 y esto para nosotros tiene un doble sentido muy importante porque son nuestros jóvenes los que están participando y no se trata solamente de venir y acompañar con los tambores sino de que sean parte de este acto de poner luz y conciencia sobre lo que sucedió porque cualquiera que se acerca un poquitito a la historia y conoce lo que pasó no tiene ninguna duda de dónde tiene que estar parado en este momento yo creo que más que nunca tenemos que tener muy claro de qué lado queremos estar estamos del lado de la vida estamos del lado de la vida o estamos del lado de los que reivindican la dictadura, la tortura y la violencia no tenemos duda y son 30.000 ¡Gracias por ver el video!